Muy buenos días a todos. Hoy es un día muy importante para las Islas Baleares, para una economía que además es punta de lanza en la reactivación económica de nuestro país. En cumplimiento del mandato constitucional del artículo 138 de hacer efectivo el principio de solidaridad, con particular atención al hecho insular, mañana el Consejo de Ministros aprobará un proyecto de ley de modificación de la Ley 30-1998 del Régimen Especial de las Islas Baleares para completar el régimen económico especial que esa misma ley contempla con un importante incentivo fiscal favorecedor para la inversión y también para la creación de nuevos puestos de trabajo en nuestras Islas Baleares. Por primera vez en la historia, las Islas Baleares tendrán un régimen fiscal específico y propio exclusivamente para nuestras islas. Este proyecto de ley, que será aprobado mañana en Consejo de Ministros, contempla la creación de la reserva por inversiones en nuestras Islas Baleares y que supone un importante beneficio fiscal tanto en el impuesto de sociedades a nivel empresarial como sobre la renta de las personas físicas o también la renta de aquellas personas físicas pero no residentes en las Islas Baleares. Es decir, tanto para empresas como también para autónomos. Pues podrán obtener un ahorro fiscal del 75% en el impuesto de sociedades y del 65% en el IRPF en aquellas inversiones que se hayan realizado en un periodo de tres años o bien por la creación o la ampliación de establecimientos o bien por la transformación de la producción o la diversificación de la actividad. Igualmente, también será aplicable a los supuestos de creación de puestos de trabajo y también será aplicable a los supuestos de creación de puestos de creación